Este miércoles se cumplen 23 días de paro de labores que mantienen integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud en el estado de Oaxaca. Los inconformes exigen mejor infraestructura para hospitales, así como medicamentos y material de curación. Alrededor de 350 clínicas y 177 hospitales permanecen cerrados. Sin embargo, los servicios de emergencia continúan trabajando de manera normal. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.